¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Al evangelista Levi García con la lectura de la palabra del Señor Levi Que Dios les bendiga, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también conmigo a Tito Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio Que predico entre los gentiles Más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego Fue obligado a circuncidarse Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a esclavitud A los cuales ni por un momento accedimos a someternos Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros Pero de los que tenían reputación de ser algo Los que hayan sido en otro tiempo nada me importa Dios no hace acepción de personas A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron Antes por el contrario Como vieron que me había sido encomendado El evangelio de la incircuncisión Como a Pedro el de la circuncisión Pues el que actuó en Pedro para el apostalado de la circuncisión Actuó también en mí para con los gentiles Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefa y Juan Que eran considerados como columna Nos dieron a mí y a Bernabé la dieta En señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos a los gentiles Y ellos a la circuncisión Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres Lo cual también procuré con diligencia hacer Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistía a cara Porque era de condenar Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron se retraían Y se apartaban Porque tenían miedo de lo de la circuncisión Y en su simulación Participaban también los otros judíos De tal manera que Aún Bernabé fue también arrastrado Por la hipocresía de ellos Pero cuando vi que no andaba rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro Delante de todos Si tú siendo judío Vives con los gentiles Y no con los judíos ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos De nacimiento Y no pecadores De entre los gentiles Sabiendo que El hombre no es justificado Por la obra de la ley Sino por la de la fe De Jesucristo Nosotros también hemos creído En Jesucristo Para ser justificado Por la fe de Cristo Y no por la obra de la ley Por cuanto por las obras De la ley Nadie será justificado Y si buscando ser justificado En Cristo También nosotros Somos hallados pecadores ¿Es por eso Cristo Ministro de pecado? En ninguna manera Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Porque yo por la ley Soy muerto Para la ley A fin de vivir para Dios Como Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí No desecho La gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Jesucristo Padre Gracias por esta palabra Sé que en este día Tú te vas a glorificar De una manera especial Sé que son Millones de millones Los que tienen Entrada a este portal Por los cinco continentes Y sé que hay mucha gente Con necesidad en el matrimonio Necesidad de trabajo Necesidad de vivienda Necesidad de salud Padre Necesidad de corrección ministerial Ayúdales a través De tu siervo Dale la palabra en esta mañana Igualmente Señor A los que a él le acompañan Bendícelo Y ayúdalo Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Que Dios nos bendiga Amén La paz del Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Amén El cielito y el cielote Bueno continuamos Con la enseñanza Ayer estábamos hablando El apóstol Pablo Contó de su ministerio Y una de las cosas Que vimos ayer Que observamos ayer Es que la gente Glorificaban a Dios De ver como Dios Había Había cambiado A Saulo El que Su nombre es Saulo de Tarso Pero ahora pues Este Cuando llegó al Señor El Señor entonces Lo puso como Pablo Y ahora lo conocemos Como el apóstol Pablo Y dice que la gente Glorificaban a Dios Pero porque glorificaban a Dios Bueno porque Sencillamente veían Que el hombre había Cambiado de verdad Que no era el mismo Diablo Que de antes Sino que ahora Era nueva criatura Y Dios haciendo Cosas extraordinarias A través de Pablo Entonces Ahora continuamos El versículo 1 dice Después pasado 14 años Subí otra vez A Jerusalén Con Bernabé Llevando también Conmigo A Tito Pero Subí según Una revelación Y para no correr O haber corrido En vano Expuse En privado A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predico Entre Los Gentiles Bueno Se oían rumores Que el apóstol Pablo Andaba Por allá Predicando Cosas raras Que estaba Predicando La circuncisión Algunas cosas Entonces sucede De que El llegó Y se fue Con Tito Y Bernabé Subió Dice que después De 14 años Subió Y dice que Puso Ahí en privado Agarró Los Como se dice Las personas Inteligentes Las personas Que tenían Supuestamente Muy buena Reputación Y habló Con ellos Y les puso Detalladamente Que era Lo que Dios había Hecho en él Y que era Lo que Él predicaba Entonces Ahí les Habló Detalladamente Y entre Las cosas Que le dijo Fíjense Que dice Dice Más Ni a un Tito Dice él Más Ni a un Tito Que estaba Conmigo Con todo Y ser Griego Fue Obligado A Circuncidarse Él llevó Testigos Personas Que podían Responder Que sabían Que era Lo que Estaba Predicando Que bueno Hermanos Queridos Es tener Personas Que por lo Menos Puedan Testificar De uno Si él Llega Solo Pues Quien Podía Decir No Eso Es mentira Lo que Están Diciendo El Apóstol Pablo No está Hablando Eso Pero Él Se llevó A Tito Y a Bernabé Para Que Para Que Ellos Como una Demostración De que No estaba Anunciando Cosas Raras Y Él Dice Bueno Ni a un Tito Siendo Griego Yo Lo he Obligado Y Está Presente Aquí Yo Lo he Obligado A Circuncidarse Lo que Quiere Decir Que El Apóstol Pablo Estaba Anunciando Lo que Él Había Recibido Pero Como Siempre Cuando Usted Se dedica A predicar El evangelio Cuando Usted Anuncia Cosas Buenas Cosas Lindas Como El evangelio Pues Siempre Empieza El diablo Que es Envidioso Que el señor Lo reprenda La envidia Lo mata Entonces Empieza A buscarle Para ver Como hace Para dañarlo A usted Como hace Para pararlo Para detenerlo Porque Es la forma Que sataná Utiliza Para trancar Muchos ministerios Como Sencillamente Utiliza Satanás Algunas Personas Dañinas Con cierta Reputación Porque Como Les Oyen Entonces Esas personas Que tienen Cierta Reputación Entre comillas Sucede Que empiezan A hablar Mal De ese Ministro De ese Pastor De ese Evangelista Para que Bueno El único Interés Que tienen Es de Trancarlo De que Él no avance Más Porque Porque Le está Haciendo Daño Al diablo Que el señor Lo reprenda Cuando usted Y yo Nos ponemos De acuerdo Para anunciar Este Evangelio Sencillo Y poderoso Sin tapujos Para hablar La palabra Como está Escrita Pues no se asombre Que hayan otras Personas Que traten Todo lo posible De pararlo Detenerlo De alguna manera Tenemos que detenerlo No puede avanzar Porque esta persona No nos conviene No nos conviene Dice el diablo Así que Tenemos que detenerlo Vamos a inventarle Cualquier broma Vamos a inventarle Que él pelea Con la mujer Y entonces Cuando llega A predicar La gente Están Ya tienen Anunciado Que ese hombre Es malo ¿Por qué? Porque Satanás No le conviene No le conviene Ni le gusta Ni le agrada Que nosotros Prediquemos El evangelio Tal Como el Señor Jesucristo Lo anunció Bendito sea el Señor Entonces El apóstol Pablo Dice No No estoy No estoy Anunciando Cosas raras Porque aquí Está Tito Puede decir Si yo Lo he obligado A que él se circuncide Entonces Dice el verso 4 Y esto A pesar Y esto A pesar De los falsos Hermanos Los falsos Hermanos Introducidos A escondidas Hay espías Hay espías Hermanos Que con Con Nombre Y que son Evangélicos Y que son hermanos Nuestros Se meten Se meten Dentro ¿Para qué? Para dañarle El testimonio Al pastor La otra vez Decía Un Un hermano Que cuando Satanás Quiere destruir La vida De un ministro De Dios Utiliza A personas Y las envían A las iglesias Para ponerle La conchita de mango Al pastor O al ministro De Dios ¿Por qué? Porque Satanás Lo que le interesa Es que Usted y yo Entonces el testimonio La imagen Hablando De lo que Habla la gente De la fama Que tiene ese ministro Como ministro De Dios Entonces se caiga Entonces Fíjense Que hay hermanos Infiltrados Lo dice el apóstol Pablo Sería en aquel tiempo Solamente Que dice el celito Sería en aquel tiempo Que habían infiltrado O todavía Los hay hoy día Todavía Todavía Los hay Hay todavía Cuando Hay un hermano En la iglesia Y está Y empieza El pastor A predicar Y predica Y predica Entonces Ese hermano Infiltrado Empieza a decirle A este que está Aquí al lado Habla pura pistolada Mira que esto Este es esto Y esto Y esto Esa persona Que está recién Llegando aquí A la iglesia Que hace ese bandido El 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 infiltrado Corre Al que viene A oír la palabra Malponiendo Al pastor Que está hablando Y de eso Hay en la iglesia Cuando usted Hermano Entre comillas Empieza a hablar Con las personas Que llegan Quizás Que son nuevecitos Personas nuevecitas Entonces Lo agarra Un infiltrado De eso Y empieza a decirle No En esta iglesia No quieren a nadie En esta iglesia No miran a nadie Mira el pastor No saluda a nadie Esos son Infiltrados Y por eso Es que hay mucha gente Que vienen a la iglesia Una sola vez Y se van ¿Por qué se van? Porque hay un infiltrado Ahí Que en vez de atraer gente Lo que hace Es correr gente ¿Por qué? Está en la iglesia Para hablar basura Pues Le quiero decir A esos infiltrados Que no es que se vayan No No queremos que se vayan De la iglesia Lo que queremos Que se arrepientan Amén Y que dejen de hablar mal De los ministros O hablar mal De los hermanos No importa Que no sea ministro De Dios Que sea cualquier hermano Eso Es del diablo Pues aquí el apóstol Pablo Nos está alumbrando Nos está dando Una lucecita Hay que tener cuidado Con los infiltrados Con los infiltrados Una vez Llegó a una iglesia Un fulano hermano Y entonces Empezó a decirle A los hermanitos Dice No mire Hay que Es que eso de bautizar En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Eso Eso no es de Dios La Biblia lo manda Que es en el nombre de Jesús Y empezaba a hablar con ellos Menos mal Que una vez Un hermano valiente Le dijo al pastor Hermano pastor Este Este señor Que está aquí Nos está diciendo a nosotros Esto y esto y esto y esto Y lo descubrió A los infiltrados Hay que descubrirlos Amén Amén Hay que denunciarlo Una vez salió una publicidad Por ahí Por la televisión Que decía Denúncialo Cuando alguien Se tragaba un Un semáforo No que se lo tragaba Sino que Pasaba en luz roja Entonces Decía Denúncialo Bueno Eso tenemos que hacer Con esos hermanitos Infiltrados Hay infiltradas También Infiltrados Infiltradas Infiltradas Que vienen Y a ver Que averiguan Para llevar Para otro lado Infiltradas Para malponer Para dañar Hay infiltradas Que llegan Con el propósito De hacer Descarrear Al jovencito Que está Está Haciendo un tremendo Trabajo Entonces vienen Las infiltradas La manda el diablo Que el señor lo reprenda La manda el diablo Y entonces Como ese joven Tiene Perspectiva De que va a ser Un tremendo varón De Dios Entonces el diablo Le manda Una infiltrada Y empieza a enamorarlo A enamorarlo Y a enamorarlo Y de repente El muchacho Se dañó El muchacho ¿Quién lo embromó? Una infiltrada Entonces hay que denunciar Los infiltrados Y las infiltradas En el nombre del señor Para que no siga Haciendo daño Dentro de la iglesia Ahí El apóstol Pablo Predicaba Pero En las reuniones Donde él predicaba Ahí estaban los Infiltrados Infiltrados ¿Qué hacían los infiltrados Ahí? Averiguando Ahí que decía Pablo ¿Dónde se equivocaba? ¿Cuántas personas Estaban allá en su casa? En los matutinos Vamos a ver ¿Cuántas son Las equivocaciones Que cometen Los que están dirigiendo Allá? Vamos a ver ¿Cuántas veces Se equivoca El hermano Juan Luque? Y van anotando Y el hermano Henry Metió las patas aquí Ah no Van a escribir un libro Y el hermano Levi Metió las patas aquí Están anotando En vez de anotar Lo bueno Los versículos Que les damos Pues no los anotan Sino que anotan Es lo malo Y criticando Si el hermano Henry Grita muy feo Entonces Ay Ay que fue esto Tan feo En vez de venirse Para acá y gritar Por Henry Pues si Si lo hace mejor Que el hermano Henry No Entonces Pero esas son personas Que aunque no se dan cuenta Ellos mismos Pero son infiltrados Y esos infiltrados Hay que Primeramente Mejor No oírlos Porque nos dañan La mente Nos daña Entonces lo que tenemos Que tener mucho cuidado Con esos fulanos Infiltrados Dice Introducidos A escondidas Nadie sabe Quienes son Pero es un infiltrado Un infiltrado Dice Que Entraban Para espiar Espías En las iglesias Siempre llegan Siempre llegan Personas Espías Que vienen a espiar A ver que 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 Como recogen Las ofrendas Quien Quien las agarra Que hacen Con las ofrendas Que es lo que dice El El predicador Como trata La gente Son infiltrados Que vienen A buscar Basura Pero el que viene Buscando la bendición De Dios No está mirando Los errores No está viendo Como viene la gente Si vienen bien vestidas O vienen mal vestidas No señor Están buscando La bendición De Dios Son espías Son espías Son espías Y nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Dice Para Tenemos Para espiar Nuestra libertad Que tenemos En Cristo El apóstol Pablo Hablaba Con libertad Porque de verdad Lo que había hecho Dios En Pablo Era muy grande Muy grande Muy especial Y él hablaba Con toda libertad Lleno del poder De Dios Y hablaba Y hablaba Y hablaba Y algunos querían Cortarle las alas Como Mal poniéndolo Mal poniéndolo Que él enseñaba Tal cosa Tal cosa Después lo vamos A ver eso Que no Que anda diciendo Esto El otro Entonces Pero cuál era El propósito De que el apóstol Pablo Diga No hombre Estos son iguales Son unos demonios Estos son unos diablos Mejor yo me voy Otra vez Allá a los A la religión Que yo tenía Porque Estos evangélicos Son el diablo Eso es lo que Eso es lo que Quiere el diablo Con algunas personas Que se Que se Que se desviende El camino Atacado por Espías Por demonios Enviados Por satanás Para dañarles El camino Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado Mucho cuidado La biblia dice Que las malas conversaciones Corrompen Buenas costumbres Buenas costumbres Cuando usted se le acerque A una persona En la iglesia Onde sea Y empieza a hablarle mal Del pastor Repréndale al diablo Amén Dígale hermanita O hermanito Nosotros no estamos Para juzgar a nadie Ni para hablar De nadie Si nosotros Vamos a hablar Vamos a hablar De Cristo Pero bueno Vamos a hablar De Cristo O hace lo que Hice una hermana Una hermana Llegó Y entonces Llegaba Había una persona Que llegaba Y empezaba A hablarle Y una vez Llegó Y mandó Hace un Un Como un papelito Así Y puso Un letreo Bien bonito Que decía Si viene A hablarme De Cristo Bienvenido Si viene A hablarme Del hermano No hay tiempo Y entonces La chismosa Que llegó Vio el letrero Que decía Si viene Hablame De Cristo Y bienvenida Pero si viene Hablame Del hermano Fuera Ah Entonces La chismosa Ella llegó Y entonces Dijo Bueno hermanita Aquí vengo Mire Este El señor Es tan bueno Tan bueno El señor Y empezó A hablarle De Cristo Cambió La conversación La doña En vez de hablarle Siempre le hablaba mal Era de los hermanos De la iglesia Pero luego Que puso Ese Ese texto Ahí Entonces La mujer Se trancó Pues a los chismosos A esos espías Que los mal del diablo Que el señor Los reprenda Para dañarle La vida espiritual Suya Hablándole mal De todo el mundo Usted tiene Que denunciarlos O cuando llegue A hablarle Mal de alguien Entonces Dígale Hermanito Hermanita Ven acá Vamos a hacer Una oración Vamos a hacer Una oración Por el hermano Que usted está hablando Señor Bendice al hermano Dios mío Ayúdalo Si tiene aceite En la mano Si tiene aceite Por ahí cerca Échale aceite En la cabeza Y reprenda Y reprenda El demonio El chismoso Y verá usted Que nunca más Va a venir Nunca más Al chismoso A los espías Del diablo Hay que denunciarlo Y reprenderlo Y echarlo Fuera En el nombre Del señor Jesucristo Amén Amén Para Dice que Para espiar Nuestra libertad Que tenemos En Cristo Jesús Para reducirnos ¿Cuál es el trabajo Del diablo? Reducir Tratar de reducir Porque el diablo No sabe multiplicar Amar El diablo Lo que sabe Ni sabe sumar Tampoco No Él no sabe sumar Lo que sabe Multiplicar Perdón Sabe Es dividir Y restar Dividir Y restar Es lo que sabe El diablo Que el señor Lo reprenda Claro Él multiplica Pero son los problemas Que el señor Lo reprenda Pero Nosotros Tenemos que tener Cuidado Con ese Fulano Que el señor Lo reprenda Porque él lo que quiere Es reducirnos A nada Reducir las iglesias Reducir a los ministros A nada Levantarles malos Testimonios Para que se reduzcan A cero Y no tengan Moral Ni para hablar Por eso Es necesario Que nosotros Tengamos cuidado Con esas personas Que se encargan De reducir La imagen De Jesucristo En primer lugar Y también De los ministros De Dios Los verdaderos Ministros De Dios Que Dios Nos ayude Nos ayude De esos infiltrados Nos guarde De esos espías Que andan Buscando la manera Como hacernos caer Y reducirnos A nada Que el señor Lo reprenda Porque nosotros Tenemos La fuerza Del señor La misericordia La misericordia De Dios A nuestro favor Y él Nos va a ayudar Para seguir Adelante Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Amén Y amén La gloria Pertenece Al señor Amén Estamos estudiando Gálatas Capítulo 2 Me corresponde El versículo 5 En adelante La vida Ministerial De Pablo Pablo Acostumbraba Como dice Nuestro hermano Puerta Nunca ande solo Andaba acompañado En esta ocasión Como siempre Con Bernabé Y también Con Tito Llegaba a una parte Y conseguía Un buen creyente Como Timoteo Los enamoraba Para Cristo Y los convertía En misioneros Haciendo Si uno es misionero Uno tiene que Hacer misionero Si uno es pastor Haga pastores Y él se reportó Allá A Jerusalén Había ido una vez Duró como 15 días Solamente tuvo una conversación Con Pedro Con algunos discípulos Pero no hubo la reunión Cuando él fue por segunda vez A Jerusalén Pasados 15 años Se oía su comentario Porque él huyó de Jerusalén Recuerde que Lo buscaban para matarle Y Dios lo llamó A través de Bernabé Cuando estaba en su casa Lo llevó Cuando estaba en el avivamiento En aquella ciudad Juntos con Bernabé Y comenzaron Su primer viaje misionero Esas historias bíblicas Narradas por El evangelista Lucas En el libro de los hechos Y cuando él va Él cuenta Lo que nos narra El capítulo 15 Del libro de los hechos Que cuando llegó Con los hermanos Aquellos fariseos Porque dice Versículo 15 Versículo 5 Del libro de los hechos Que los fariseos Que habían creído Como no pudieron Con el Señor Estudiaron la escritura Venían de la religión Fariseica Entonces Se entregaron Al Señor Cuando supieron De que Pablo Estaba predicando El evangelio Y que había venido Pero que Pablo No circuncidaba A los creyentes A los gentiles Por Asia Y por todos Esos sitios Donde iba Pablo Entonces se pusieron Muy furiosos Y le dijeron No Señor Eso no puede usted Hacerlo Usted tiene que Circuncidarlo Para lo que Están viendo Por primera vez Y no tienen conocimiento Ese era un pacto Pues que Dios había hecho Con el pueblo de Israel De circuncidar El prepucio El miembro viril Del hombre Era un pacto Que Dios había hecho Con el pueblo de Israel Y entonces Ellos todos Pues se circuncidan Entonces Pablo Les enseñó Que él fue enviado Por Dios Para predicar El evangelio También pues allí A los gentiles Y que no había necesidad De que se circuncidaran Porque era un pacto Para los judíos Que él también era judío Que él también era de Tarso Que era un hombre Santo Consagrado a Dios Y que no debían de hacerlo ¿Por qué? Entonces en esa reunión Pedro se levantó Pedro había tenido Una experiencia Con el Señor Y le dijo Dios me enseñó De que Dios No hace acepción De personas Pero vemos En esta historia Lo que narra Pablo Contándole a los galatas La autoridad Él no se sintió Derrotado Porque alguien le dijo Tiene que hacer esto Él defendía Lo que el Señor Le había enseñado Que el evangelio No tiene Ni mudanza Ni variación El evangelio De Pablo Tiene que ser Igualito Que el evangelio De nosotros Hay gente Que predica El evangelio Pero no le gusta Orar por los enfermos Hay gente Que le gusta Hablar del evangelio Pero no le gusta Orar en lengua Pero todo eso Comprende el evangelio Porque en el aposento Alto Jesús No permitió Que nadie se fuese A predicar Si no recibían El Espíritu Santo Por eso comienza El versículo 5 Dice Pablo A los cuales Ni por un momento Accedimos A someternos Para que la verdad Del evangelio Permaneciese Con vosotros Cuando ellos Me dijeron a mi Que tenía que Circuncidarlo Y que enseñarles A ustedes Que tenían que ser Igual que nosotros Circuncidarnos Nosotros no lo aceptamos ¿Por qué? Porque entendemos Que estamos Bajo la gracia Porque entiendan A ustedes Que ya no estamos Bajo la ley Los sometimientos Este mandamiento Ahora somos libres Nadie nos puede Nosotros Volver a la esclavitud Nuestra marca Nuestra circuncisión Está en nuestro corazón Hemos abierto Una brecha En el corazón Y Cristo Ha entrado A nosotros Un hombre Pero de mucha autoridad El apóstol Pablo Defendiendo El evangelio Que había Recibido del cielo ¿Por qué? Porque tenía una comisión El apóstol De los gentiles Es como si aquí De pronto la gente Empezara a hablar Que tenemos todos Que circuncidarnos Que tenemos que guardar Los mandamientos O las leyes Que estaban establecidas Para el pueblo judío De entonces Tendríamos que caer Al ojo por ojo Diente por diente Este Mordisco por mordisco Vamos a la gracia Un nuevo pacto Cuando el velo Del templo Se rasgó en dos Entró la gracia Para nosotros Ya no es por obra Ya no es por lo que Nosotros hacemos Sino por lo que Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Que nos vienen a hablar Que cuando estábamos En el mundo Teníamos pecados Y que la sangre de Cristo No es efectiva Y que tenemos que hacer Una mirada Al pasado Recordarnos De pecados viejos Y empezar a confesarlo Haciendo inútil La sangre de Cristo No, no, no Cuando uno acepta Al Señor De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Uno le abre La puerta del corazón Al Evangelio Cristo entra A nuestros corazones Porque la Biblia dice Está la puerta De nuestro corazón Y llama Apocalipsis 3.20 Él entra A nuestro corazón Y Él se sienta En el trono De nuestro corazón Y es el que manda Estamos bajo la gracia De la bondad Que el Señor hace Entonces Pablo le dice Nosotros Ni por ningún motivo Accedimos A cambiar Lo que Dios Nos había enseñado Y dice Versículo 6 Pero de los que tenían Cierta reputación Reputación De ser algo Lo que hayan sido En otro tiempo Nada me importa Dios no hace A sección de personas A mí pues Lo de De reputación Nada nuevo Me comunicaron Cuando Pablo habla Y dice De los hermanos De reputación Pues nosotros Sabemos que La iglesia primitiva Había un hombre Renombrado Hombre que eran Los líderes Dentro de la iglesia Como Pedro Como Juan Como Jacobo Los que habían Andado con el Señor Que tenían su propia Experiencia Los que tenían La voz Dentro de la iglesia Dentro de la organización De la iglesia primitiva Pero Pablo No lo hace De una forma De expectiva Yo fui para allá Después de 15 años Y ellos no me enseñaron Nada ¿Por qué? Porque no quiere decir Que él sabía más Que lo que estaban En Jerusalén Sino que el mismo Evangelio que ellos tenían Era el mismo Evangelio Que él había recibido El Evangelio que ustedes Recibieron en Jerusalén A través Es que el Evangelio A través de Cristo A través de su gracia Cuando yo voy Y les digo a ustedes Que ustedes son Los directivos De la iglesia Que están en Jerusalén Porque de Jerusalén Se le da la palabra De Dios Yo vengo A presentarles El informe Y les voy enseñando Que solamente En el Evangelio Jesucristo Es la salvación Entonces De esa manera No había ninguna Con una lucha Contra la base Sólida De lo que significa La salvación A través de la gracia Ellos no me enseñaron Algo diferente Es la gracia A través de Jesucristo En el cual Nosotros podemos Ser salvos Y no por las obras Que nosotros Podamos hacer Aunque sean necesarias Hacerlo Recuerde que le escribió Y le dijo Que no es por obra Para que nadie Se gloríe Esas personas Que tienen cierta reputación En la obra Tenemos gente Que tiene cierta Reputación O conocimiento Son amados Son ancianos Como en el hermano Aquí mismo en Guanare El hermano Juan Flores Y muchos pastores En las ciudades En Carupano Tenemos al pastor Franco y Lobatón En Margarita Tenemos a Joná Millán En Valera Tenemos a Ali Castañeda Allá en Punto Fijo Tenemos a nuestro hermano Ali Entonces tenemos Muchas a Saturnino Morillo En Quivo Que tienen reputación Lo conocemos Como hombre santo Y entonces Él les presentó Lo que Dios Le había enseñado Y entonces Él les dijo Lo que ellos Fueron en otro tiempo Yo no lo sé Pero ahora Como vinieron al Señor Ahora ellos son igual que yo Una nueva criatura Yo también En el mundo En la religión Que yo practicaba Como era los fariseos También era perseguidor Pero vino Cristo a mi vida Me cambió Me transformó Y ese es el evangelio Que le estoy hablando A los gentiles Que conozcan a Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador de los hombres Entonces dice El versículo 7 Antes por el contrario Como vieron Que me había sido Encomendado El evangelio De la incircuncisión Como a Pedro Es de la circuncisión Pues el que actuó En Pedro Para el apostolado De la circuncisión Actuó también En mí Para con los gentiles El mismo Cristo Que aceptaron La iglesia primitiva O la iglesia Del primer siglo De reconocer al Señor Como el Salvador Como lo hizo Tomás Cuando le dijo Señor mío Y Dios mío Cuando los discípulos Entendieron Que en ningún otro Hay salvación Que no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres Que podamos ser salvos Que no podemos dejar De callar No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Los milagros Y las maravillas Como practicaba La iglesia Del primer siglo Que salió Con la persecución Por diferentes partes Ese mismo evangelio Que ustedes viven allá Lo he vivido yo Entre los gentiles De tal manera Que el evangelio No cambia Lo único Es la circuncisión Porque nuestro corazón Está para el Señor Entonces Debemos entender La palabra Hermano El poder del evangelio Es la gracia de Dios Usted que esté en su casa Y crea que es un buen padre De familia Y que es una excelente persona Le felicito Pero no es suficiente Para ser salvos Usted puede ser Una persona darivosa Usted puede ser Un caballero Una persona muy honrada Muy honesta Querido por todo Pero no es suficiente Para ser salvos La única manera Para que el hombre Y la mujer Sean salvos Es a través De una reconciliación Con Dios Entender que usted Y yo Hemos pecado Por cuanto Todos pecamos Estamos detituidos De la gloria de Dios Venimos a Jesucristo Él nos limpia Con su sangre Y somos Aceptos En el amado Porque a todos Los que creyeron En su nombre Dios le dio La potestad De ser Hechos Hijo de Dios Es usted Hijo de Dios Vive usted Bajo la gracia Aceptó este evangelio Hoy es un día Excelente Para que usted Nos acompañe Para integrar La gran familia De Dios Porque Jesucristo Vendrá a la tierra Y nos llevará Y estaremos Eternamente En felicidad Para gozarnos Con el Señor Sálvese del infierno De la condenación No hay nadie Que lo pueda salvar Solamente Jesucristo A través de su sangre Venga a él Hoy mismo Mañana Puede ser O es Demasiado tarde Este es el evangelio El evangelio De la gracia Que Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con esta enseñanza preciosa Nuestro hermano Levi García Zúmbere Amigos suyos todos los días Gracias Que Dios me le bendiga Pastor Amén Que Dios bendiga A la gente del cielito Amén Que Dios bendiga A los del cielote Y a los cinco continentes Que están entrando Por este portal De verdad Que estamos En una enseñanza Donde encontramos A un Pablo Que La enseñanza Que dio A los corintios La está llevando También A los hermanos En Gálatas Parece ser Que Donde quiera Hay infiltrado Como dijo El hermano Pastor Dios A través de él Y esa es una De las cosas Que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Acá Pero sabemos También que Es necesario Que todas estas cosas Acontezcan Para saber Quienes son Los que han de salir Aprobados Ojalá nosotros Estemos entre los aprobados Porque los aprobados Son los que van a entrar En el reino De los cielos Y esa es una De las cosas Que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Pase lo que pase Este El apóstol Pablo Dijo A mí no me importa Bueno La palabra importa La refirió acá En un sentido De los que estaban Interrumpiendo Bueno Ellos están interrumpiendo Nosotros vamos a hacer Defensa de este evangelio Pero sin embargo Voy a seguir Manteniéndome En la misma Conducta En el mismo ejemplo Y eso es lo que Dios quiere Que demos ejemplo Si usted Quiere Oiga bien Y esto Vea bien Lo que hoy Dios Le está hablando Lo que nos están observando Por la televisión Y lo que nos están oyendo Por la radio Sepa que Lo importante De todo esto Es que usted alcance Gente para el reino De los cielos Y usted también Vaya al reino De los cielos Siempre va a encontrar Usted gente Que se levante Gente infiltrada Y usted no se debe Amilanar Por eso Porque la Biblia dice Bien claro En Tito Y me gusta mucho Este texto Y por eso lo refiero Capítulo 2 Versos 7 Y 8 Él dice Que seas ejemplo En todo Para Y el 8 dice Para que el diablo No tenga nada De que Hablar De ti Siempre habrán Los infiltrados Que son representantes Del diablo Y Cuando hablen Que hablen Mintiendo Mintiendo Y acá tenemos Entonces bien clara La situación Fíjese que a mí Me toca el versículo 9 Pero el versículo 9 Acá tiene Este De antesala Tiene el versículo 8 Pues Que es su contexto Comienza Dice pues El que actuó Que habló nuestro hermano Henry En Pedro Para el apostolado De la circuncisión Actuó también En mí Para con los gentiles O sea que así Que el mismo Dios Que actuó En Pedro Que actuó En Juan Es el mismo Que está actuando En Pablo En Bernabé En Tito Y que hoy Está actuando En nosotros Porque la Biblia Dice bien claro Lo dice la Biblia No lo digo yo Hebreo 13 8 Que el Dios de ayer Es el Dios de hoy Y por los siglos De los siglos Dios sigue siendo Un Dios veraz Dios sigue siendo Un Dios de amor Y Dios sigue esperando Creyente Y gente Que le sirvan De todo corazón Con espíritu De verdad Él dice allá En segunda de Timoteo 2 13 Que aunque fuésemos infieles Él permanece Fiel Así es que Hoy en esta mañana Mire lo que le dice El versículo 9 Y reconociendo La gracia Que me había sido Dada Quienes reconocieron La gracia Que Dios le había dado A Pablo A Bernabé Y a Tito Que eran los que Estaban trabajando Entre los gentiles Ahora Era Dios el que Le había dado la gracia Y quien la había Reconocido Jacobo Cefa Y Juan Que eran Considerados Como columna Que era lo que Eran estos Considerados Como columna Quiere decir Que una columna Tiene que dar ejemplo Y quiere también decir Que si es la columna De ejemplo Quiero decir Que los bloques Que son la pared En un sentido figurado También tienen que dar ejemplo Y cuando todos Damos ejemplo Entonces empieza A extenderse el reino Y ahí es donde Se salvan los drogadictos Se salvan los borrachos Se salvan los políticos Se salvan los homosexuales Se salva el pecador Porque donde abunda el pecado Cuando estamos Dando ejemplos Sobreabundará La gracia Y habrá muchos Que dirán Bueno yo me vengo A entregar Porque este hombre A mí me está dando Ejemplos Yo lo ofendí Yo lo golpeé Dije toda cosa De él Y nunca embistió Contra mí Sino que al contrario Le daba la gloria A Dios Entonces Esos son Cosas que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Y dice Nos dieron a mí Y a Bernabé La diestra En señal De compañerismo ¿Cómo era que tenían Que andar? En compañerismo No pueden andar Dos juntos Si no andan De acuerdo Y ellos andaban De acuerdo Y es lo que decía Dios a través De hermano Juan Luque Que el enemigo Tratará todo el tiempo De infiltrarse ¿Para qué? Para tratar Tarde de disminuir Para destruir Pero recuérdese Que si nosotros Nos mantenemos unidos En compañerismo Como hermanos Como amigos Dios nos va a dar ¿Qué? Dios nos va a dar La victoria Aquí nosotros Tenemos una enseñanza Bien clara Y es lo que Dios quiere Ahora la diestra Significa la derecha Quiere decir Que van aprobados Por el cielo Y van aprobados Por las columnas No andan ¿Cómo no andan? No andan por allí Saltando como la pelotica De ping pong Que andan de un lugar En otro Y andan buscando Siempre la solución En las iglesias En las iglesias Y cuando el problema No está en la iglesia Sino en el mismo Y tienen que cambiar Tienen que dejar Que Dios modere Su carácter Y para dejarse Moderar su carácter Tienen que andar En compañerismo Bueno yo no vengo Con ventajismo Yo quiero ayudar Y que me ayuden Así es que se va A extender este reino Y es como Dice el doctor Puerta Pues como la miel Que la busca La mosca Ahora fíjese Para que nosotros Fuésemos A los gentiles Y ellos A la circuncisión Todo hágase Decentemente Y con orden Aquí vemos Que uno Iban hacia donde Hacia los gentiles Y otro Iban hacia donde Otro Iban hacia La circuncisión Se estaba Trabajando En los dos términos Porque para eso Apareció Jesucristo La Biblia dice En San Juan 3.16 Y 17 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó A su único hijo Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Y no apareció Cristo Para destrucción Del mundo Sino que el mundo Fuera salvo Por él Y por medio De quien Cristo va a salvar Al mundo Por medio De la iglesia Y por medio De quien De los que tienen Ministerio Pero que tienen Que estar unidos Cuanto alaban Su gloria Estamos contentos Con esto cielito Amén Lo estamos entendiendo Palabra santa Y yo creo Que el cielote También Y los cinco Continentes También Ya me queda Acá El 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 diez Que dice Solamente Nos pidieron Que nos acordásemos De los pobres Lo cual También Procuré Con diligencia Hacer Se da cuenta Aquí Los pobres No pueden Ser olvidados En ningún Ministerio Los pobres Pueden ser Olvidados Hay personas Que a veces Salen imitando Pobres Se quieren dar De pobre Para estar tratando De vivir De las personas Generosas Yo creo Que Dios Lo conoce Y nosotros También Debemos De conocerlo Y exigirle Si en verdad Necesita Lo que está Pidiendo Pero los pobres No se pueden Olvidar Entonces La columna Dios Primeramente Dios Primeramente En el salmo Cuarenta y uno Dios dice Que el que piense En el pobre En el día malo Lo librará Jehová Y esa es la orden Que él da Y dice También Que mullirá Su cama En medio De la enfermedad El que piense En el pobre En medio De la enfermedad Dios le va A ablandar Su cama O sea Le va a ablandar Sus problemas Porque Dios Va a estar Con él Pero las Columnas Entendiendo Que era una Orden De Dios Ellos También Se la Pasan A ellos Y Los que Recibieron La orden Que era Pablo Bernabé Y Tito El trabajo Lo aceptaron La orden Con Diligencia Como la aceptaron Con Diligencia Que nos enseña Esto a nosotros Que seamos Diligentes En hacer El bien Concluyo Diciéndole Que Gálatas 6.9 Dice Que no Demayemos Porque a su Debido tiempo Si hacemos El bien Recibiremos Recompensa Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Que bueno hermano Esta cosa Que hicieron Con Con Pablo Con Bernabé Y Tito Jacobo Cefas Y Juan Reconociendo Que importante Reconocerle Al que Tiene mérito Y que reconocerse Lo que tiene mérito Amén pastor Amén Ellos Hermanos queridos Viendo de que la gente De verdad Estaban dispuestos A trabajar Entonces Que hizo Jacobo Tranquilo Tranquilo Sin ningún problema Hermano A uno Le gusta La tijerita Otro No le gusta La tijerita Entonces Pablo Bernabé Y Tito Seguían predicando Lo que habían recibido Por la gracia De Dios Amén Predicarle a los gentiles Ah pero Jacobo Cefas Y Juan Ellos Se iban Por lo que ellos Habían recibido Porque la circuncisión Era para los Judíos O es para los judíos Todavía Todavía En cambio Que los gentiles Nosotros Gracias a Dios Estamos libres De eso No quiere decir Con eso Que se puede mandar Circuncidar Eso no hay ningún problema Siempre hay alguien Con la tijerita Lista Entonces Pero yo lo que veo aquí Es considerar A las personas Que trabajan Hay veces Que somos Desconsiderados Dice la palabra Que sabiendo Que el hermano Levy hace un trabajo Y que nosotros No le demos importancia Que cada uno Nosotros A los demás Los tengamos Como menos No Yo creo que nosotros Tenemos que darnos La mano Hermanito Echa para adelante No te desanimes Dios está contigo Amén Que Dios te bendiga Hermano Adelante Amén Amén Pastor Ahora Cuando nosotros sabemos Que alguien está Predicando otra cosa No le podemos dar la mano así Y darle aprobación Dios te bendiga No señor Antes de darle la mano Y que decirle Para mi Que ven acá Tú estás diciendo Una broma Que no es verdad Que el señor Reprenda al diablo Arrepiéntete Esa broma Amén Ahora sí es verdad Que va Hacer las cosas Bien El hermano puerta Dice Cuando él sabe De alguien Que anda medio Choreto Y viene a abrazarlo El hermano puerta Dice Un momentito Ya va Ya va Aguanta ahí Primero Vamos a arreglar Algunas cosas Antes de darle El abrazo Entonces le dice Mira que el señor Reprenda al diablo Vagabundo Tú estás haciendo Esto y esto Y esto Y esto Y esto